Muchas gracias, señor presidente. Su excelencia Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de la República de Colombia. Su excelencia Alfredo Borrero, vicepresidente del Ecuador. De más altas autoridades nacionales presentes, doctora Clarice Pien, directora de la OPS, honorables señores secretario general y secretario general adjunto de la OEA, apreciados colegas embajadores. La delegación dominicana, primeramente, desea agradecer por las valiosas presentaciones realizadas en la tarde de hoy en seguimiento a la resolución sobre la distribución equitativa de vacunas contra la COVID-19, aprobada por este Consejo Permanente el pasado día 17 de febrero. El asunto que nos ocupa sigue siendo parte esencial de la agenda de nuestra organización y ha estado presente de manera transversal en prácticamente todos los temas y trabajos en los últimos 17 meses. En ese sentido, se han presentado diferentes tipos de preocupaciones y desafíos, dentro de los que se destaca el acceso equitativo a las vacunas. No obstante, hay que reconocer que la situación evoluciona cada día y además del acceso equitativo a las vacunas, han surgido nuevos desafíos. Con relación a la pandemia del COVID-19, en los últimos meses hemos visto muestras de solidaridad de parte de países desarrollados y de otros socios internacionales, lo cual valoramos y agradecemos grandemente. Esto, además del apoyo que desde el principio hemos contado de parte del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización Panamericana de la Salud, que ha contribuido a la lucha de la pandemia y el mantenimiento y la estabilidad económica y social de nuestros países, La República Dominicana ha realizado grandes esfuerzos para implementar de manera exitosa un Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, con el cual buscamos vacunar este año 2021 a 8 millones de personas. En total, en República Dominicana, el día de hoy, se han vacunado casi 9 millones de personas con una o dos dosis. El avance en la aplicación de este Plan de Vacunación ha tenido resultados muy favorables respecto a la disminución de los casos de contagio y las disfunciones, lo cual ha permitido el restablecimiento de importantes sectores económicos y de creación de empleos, como es el caso del sector turismo. No obstante, reiteramos nuestra preocupación y el mensaje de que no debemos bajar la guardia, sobre todo cuando los nuevos desafíos que se presenten, como lo son las nuevas variantes del virus y la irresponsable desinformación en contra de la aplicación de las vacunas que existen en nuestros países, continúa. La desinformación, llevada a cabo a través del Internet, redes sociales y algunos medios de comunicación respecto de las vacunas contra la COVID-19, está provocando contagios y muertes, sobre todo de personas que no están vacunadas. Y es algo que está afectando los grandes esfuerzos que realizamos para disminuir al mínimo los casos de coronavirus en nuestros países. Respecto a lo anterior, República Dominicana hace un llamado a la clase política de nuestros países, a las organizaciones de la sociedad civil, a las iglesias y a las organizaciones empresariales y sindicales, por citar algunos, a que continúen aunando esfuerzos y motivando a que la población continúe vacunándose, lo cual, además del seguimiento de los debidos protocolos sanitarios, representa la garantía de salir adelante de esta dura prueba que enfrenta la humanidad. Muchas gracias, señor presidente.